...fotografías, muchas gracias por asistir, siempre que los convocamos vienen con una super sorpresa, así que para nosotros es muy alimentador y nos alimenta. La gira, como les estaba diciendo, pues está caminando maravillosamente, estamos muy muy contentos, hemos tenido un público súper alegre, participa, canta, baila y... Lo que tú no haces. Es un trabajo horrible y pues estamos muy muy contentos de lo que está pasando. Pregúntenle quién. ¿Tenía presentaciones en Estados Unidos? Sí, tenemos una gira preparada por Estados Unidos y otra por Centroamérica y Sudamérica. Bueno, primero terminamos la de aquí, ¿no? La de la República. Ahora que tenemos aquí. Después viene Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. Pero de aquí todavía faltan muchas partes de la República. ¿Queremos algunas fichas de la República que se van por ahí? No estemos con lo que pasa. Bueno, 25, 26, que es este miércoles y jueves, el autor nacional. El 4 de octubre es la semana que entra en León. El 5 en Aguascalientes. El 20, todo. El 26, todo. 21 de noviembre, Veracruz. Querétaro. Está Chihuahua por ahí. Está Chihuahua. Bueno, no tenemos las otras, pero va muy bien, gracias a Dios. La gente ha, siento yo, que ha respondido muy bien. Obviamente a través de ustedes, pues la gente se ha enterado de todo lo que pasa ahí arriba del concierto. Y yo creo que lo esencial de todo esto es que nosotros nos estamos subiendo a divertirnos. Y siento que la gente, que la gente percibe eso y, bueno, hasta la fecha, juzgar un poco por el aplauso del público, creo que ha salido muy bien. Entonces, pues realmente esta gira empezó con mucho menos fechas, pero gracias a la respuesta del público, pues se están abriendo bastantes más. Bueno, empezaban 20 fechas y ya vamos a tener 30 fechas. Por acá, buenas tardes. ¿Se imaginaban tener el éxito y la reacción de los fans en el Auditorio Nacional? Y mi segunda pregunta, ¿habrá un disco en vivo con ustedes dos? Bueno, nosotros tenemos la confianza de que estábamos... O sea, nosotros tenemos la confianza de que es un buen show, obviamente, porque hay mucha historia con nosotros juntos, ¿no? Porque yo he trabajado con Manuel. Entonces, es algo que la gente sabe de eso, ¿no? Entonces, íbamos con esa confianza, pero obviamente nunca con la certeza de qué iba a pasar, o sea, la gente le iba a gustar, se iba a reaccionar bien, ¿no? Y pues gracias a Dios ha ido jalando muy bien. He estado muy contentos, ¿verdad? Están muy emocionados ahí arriba de la escena, la pasamos bien, nos divertimos, la gente igual. Cantamos, cantan ellos, bailan ellos. Él dice que baila, pero no baila. Y este... Bueno, ¿no? ¿Puedo? Sí. Y como respecto al disco, este... Tenemos un problema de compañías de disco, ¿no? Es un problema, pero es conveniente, estoy de acuerdo. Si se llega a poner de acuerdo, pues lo haremos, y si no, pues nos quedaremos con las ganas. O sea, sí, nos encantaría hacerlo, pero pues ya sabes, son cuestiones de contratos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Luis Alejandro Ortega, de Televisa Espectáculos. Un gusto estar aquí con ustedes. Platíquenme un poco este sentimiento que ha nacido de reencontrarse en el escenario juntos. ¿Cómo ha sido para ustedes traer este sentimiento retro y actualizarlo a hoy? Y la segunda pregunta sería, ¿qué ha surgido entre ustedes? ¿Una amistad? ¿Qué habrá después de que se separen y cada quien decida tomar su rumbo, su camino? Gracias. Pues empieza tú. ¿Y yo? ¿Y cómo contestas? No, mira, el primer tema, primero, de lo que te refieres a reto, era lo de él, ¿no? ¿No? Y este, mira, amistad, hay una gran amistad de hace mucho. Este, yo me he sentido muy bien ahí arriba porque, pues toda esa parte de ayudar, este, porque yo tengo que cuidarlo en el escenario, ¿no? Se nos va a caer bailando, o sea, entonces, estoy todo el tiempo ahí, ¿no? No, es padrísimo lo que está pasando ahí. Este, aparte, curiosamente, cada show es diferente, ¿no? No, no, en los shows que hemos tenido hasta ahora, no ha habido un show igual. O sea, siempre pasa algo diferente, obviamente él se equivoca siempre en diferentes canciones, nunca en la misma. Entonces, este, pero es padre porque, o sea, todo lo que pasa ahí inesperado, ¿no? Este, te caíste, ¿no? No, 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 pasan muchas cosas que, de verdad, que lo que vemos con la gente es que la está pasando bien, ¿no? La está pasando bien porque, pues obviamente creo yo que hay una, hay un cruce ahí de generaciones, ¿no? Hay un cruce ahí de siete años, de trinta años. ¿Cuánto existen?